Si no te sale Kaioken, te sipearé con el Rich hasta que vuelva el banner. ¡Cierto! ¡Cierto! Ha regresado Kaioken. Ayer estábamos hablando de este personaje. Concretamente de este que tenemos aquí en las Summons. Ahora os pongo el sonido que estoy cargando un poquito el móvil. Concretamente de este señor. Hablábamos del tope de los 20.000 cristales. Me ha venido bien que sea él para el baiteo porque si hubiese sido Gogeta Ultra no le habría gastado cristales. Evidentemente tengo 20.000 a 14 estrellas y para alcanzar este tope de 20.000 cristales me interesaba que fuese Kaioken. Para no llegar a esos 20.000 cristales y quedarme sin cristales en las tiendas. ¿Qué cristales me quedaría sin ellos? Serían los del PvP y los del LBR. Serían 600. Y siento siendo muy optimista en el caso de que el LBR llegase a 8 victorias. No me han puesto los etapas de LF. Supongo que lo pondrán antes del Legends Festival. Prefería eso antes que gastar en el Kaioken. Pero no me quiero arriesgar. Esperar a ver que viene la semana que viene o la siguiente. Es que nunca se sabe. ¿Cuántos CCs tienes? 19.968 y cagándome un poco en todo cuando me han dado los cristales de los desafíos de Goku. Super Saiyan de GT. La verdad. Bueno, os voy a hacer una predicción. Sí. Me voy a hacer una rotación a Goku Kaioken Ultra. Es lo que hay. Así que solamente va a ser una rotación y la predicción, como ya sabéis, es y sale Kaioken Ultra. ¡Chiquitos! ¡Ay! Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y sí. Una vez más voy a hacer una rotación de respeto a Goku Kaioken Ultra. No sé cuántas rotaciones de respeto van a este personaje. Pero con esta rotación que voy a hacer, más que nada por no llegar al tope de los 20.000 cristales, van a ser un total de 33.000 cristales invertidos en todas las veces que ha llegado este personaje. Claro, no 33.000 de golpe, puesto que los 3.000 últimos van a ser hoy. Así que, con la predicción una vez más al regreso de Goku Kaioken Ultra con el chat, a si sale Goku Kaioken Ultra o no en una rotación, vamos a proceder a estas multis, a estas summons. Y como siempre, agradeceros a todos los que estáis aquí en el chat acompañándome y deseándome suerte. Y no tanta, por vuestra predicción, de si sale Goku Kaioken Ultra o no. Los LFs, no queremos que salga Black, pero vamos a ir gafándolo un poco. No queremos que salga Black, sí que me interesa Vegetable Evolution, hay que decir. Para ver si llega ya a las 14 estrellas, le faltan dos copias. Gogeta Blue me interesa y Vegetable también. Y Goku Kaioken Ultra, claro. Este banner está bien, porque el porcentaje de los LFs es interesante. Pedimos un deseo. Lo pido yo, a vosotros no. Lo pido yo mejor. Que vosotros me lo agafáis. Cinco Ultras, a mí con uno me vale. Con sacar a este personaje de una vez por todas, me sirve. Vamos a ver. Sparking tenemos. Hay Sparking garantizado por Multi ya de base, así que da un poco igual. Primera rotación. O sea, primera Multi que diga, no sé cuántas rotaciones pienso que voy a hacer. Y el Sparking va a ser el garantizado y ya está. Que lo tenemos aquí y es... ¡Guau! Ah, no, que falta otro. Vale. Topo. Estas unidades pienso que les podían hacer Zenkai. Los lobitos, los personajes de las tropas, vados. Ah, mira, pues uno está a 14 todavía. ¿Cuánto te falta? Oh, pues le queda un largo camino. Pienso que les podían hacer Zenkai porque ya van a cumplir dos añitos y va siendo hora. Step 2, Step 2, doble rey de personaje ultra. Y este señor, de verdad, es que... Bueno, ahora porque es el momento y porque tengo muchos cristales, pero si hubiese tenido menos de 10.000, no le habría gastado una rotación, la verdad. Se lo ha pensado. Cinco cápsulas. No hay ninguna animación ahora que nos garantice el personaje ultra, así que vamos a la aventura. Vamos a ver qué nos da la multi del doble rey de personaje ultra. Freezer, que no está a 14, bueno. También vamos a... Bueno, en la anterior hemos tenido dos sparkings. A ver si en esta... Sí, tenemos alguno más. Yare, Yare. Creo que no está a 14, o sea que nada mal. Aunque no estoy segura, porque hace tiempo que no le veo en las sumos a 17. El sparking garantizado es Ribrian. ¿Qué tenemos aquí? Vale, 17 no estaba todavía a 14. Bueno, pero son 6 estrellas rojas. El Legends Festival, 14. Vale, vamos a por el Step 3. Y después ya la gratis, ¿no? O una más. No, la gratis sí, se acabó. Bueno, pues ya está. Son 4 multis. Vamos a ver la siguiente. Otros 3.000 cristales invertidos a este banner. A Goku Kaioken Ultra. Y... Y no va a ser. Está bien que salga la animación de sparking garantizado cuando ya tenemos un sparking garantizado en multi. Eso está bien. Por lo menos podría salir Broly. Para que nos dieran un LF al menos en la rotación. Es duro de salir, sí. Es muy duro de salir. La verdad es que... Yo ya... Me río, porque bueno... Es un espacio en la voz que falta por ocupar. Y por eso le hago esta rotación. Simplemente. Vale, está a 14, obvio. Y el sparking garantizado. Vamos a llegar a Elias. Vale. Bueno. Ahí están. A 14. Me viene bien para el torneo del poder. Ahora como los utilizo también para el torneo del poder, pues... Vale. La última. La gratis. Y se acabó la rotación a Goku Kaioken Ultra. La verdad es que este personaje se me está resistiendo bastante dentro de Legends. Con esta rotación ya van oficialmente 33.000 cristales en este banner. La verdad es que... Pelita. Supongo que para febrero o marzo si vuelve este banner. Porque en Legends Festival, durante la celebración de Legends Festival, no voy a tirar a este señor si vuelve. Pero más adelante, quién sabe. Cuando ya vengan los ultras mezclados, no en un banner. Sabemos que tenemos el sparking garantizado porque la animación, la verdad es que es muy pobre. Ni siquiera va a salir un LF en esta rotación. Porque la última sí que recuerdo que salió... Si no recuerdo mal, Black. Un banner de pago de Ultra garantizado. Habría que ver el coste. Pero más de uno seguro que pagaría. Depende de la unidad, ¿eh? Pip, 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 pip. Vale. Pues terminamos con el Androide 13 que sube a tres estrellas rojas. Aquí está. Y así ha sido la rotación a Goku Kaioken Ultra. Y me quedo con 17.000 cristales. Es que estoy al borde de los 17.000 y por eso he hecho esta rotación. Oficialmente, Goku Kaioken Ultra tiene 33.000 cristales invertidos en su banner. ¿Qué le vamos a hacer? Ya regresará otra vez más adelante. Y si hay momento para gastar cristales, si es un momento para gastarlos, depende de la situación y el momento en el que nos encontremos, la celebración o lo que sea, pues se tirará o no. Eso ya se verá. Gracias a todos por haber estado aquí. Y enhorabuena a los que habéis apostado a que no salía Goku Kaioken Ultra. Y lo siento a los que habéis confiado en el que sí salía este Goku Kaioken Ultra. Gracias a todos. Y me contáis en los comentarios si habéis gastado o no a este banner. Espero que no. Solamente espero que me digáis que no. Y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.